Es bien importante porque además de la doctora, hay cinco candidatas que posiblemente y seguramente van a gobernar diferentes estados de la república. Yo creo que es el tiempo justo, es el tiempo correcto de la mujer. Por ende, es más organizada, tiene más equilibrio entre sus emociones y sus sentimientos. Dice Presi que son más honestas. Son más honestas. Yo sí, porque yo no tengo ninguna colega que robe conmigo. Tenemos ejemplos importantes de mujeres que van a gobernar diferentes estados. Clara Brugada, que está muy arriba de las encuestas para gobernar la Ciudad de México. Alma Alcaraz en Guanajuato. Claudia Delgadillo en Jalisco. Margarita González en Morelos, que nos urge. Está Rocío Nale en Veracruz. Cinco mujeres que posiblemente van a gobernar diferentes estados de la república y que junto con la doctora, pues ya va a ser un frente femenil muy importante. Además de los otros candidatos que presente Morena para hacer un equilibrio en el país. Creo que la ventana se está abriendo hacia la luz. Así que sigamos la luz y yo tendré más información muy pronto en esto que se llama Sin Línea con el Borrego Lava.